¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, anjo y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, anjo y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas It's from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, anglo y felicidad